Bueno, me llamo Juan Manuel Camacho, yo soy profesor de Educación Física. Saqué Educación Física, la saqué aquí en la Universidad de Costa Rica y tengo una maestría en Recreación que también la terminé aquí en la escuela. Ahorita estoy trabajando en la oficina de Estad y Salud. Desde el 2004 estoy trabajando para la Universidad de Costa Rica, entonces ya tengo bastante tiempo. Empecé primero en la Escuela de Educación Física como profesor. Estuve en programas deportivos, inclusive estuve un tiempo a cargo del gimnasio universitario. Bueno, el surf, la verdad es que desde muy joven estoy enamorado del surf. Tanto mi papá como mi mamá les gustaba mucho ir al mar, entonces yo aprendí a nadar en el mar antes que una piscina. Y bueno, cuando yo veía a la gente surfeando, cuando yo los veía ahí agarrando las olas, me emocionaba mucho. El surfing siempre ha estado como parte de mí, ha sido como mi pasión de toda la vida. Adquirí la discapacidad en el 2006 por un intento de asalto. En el caso mío, cuando yo quedé en la silla de ruedas, me dijeron que era imposible que volviera a surfear. Y ahorita estoy haciendo inclusive un nivel de surfing más complicado de lo que antes hacía que cuando caminaba. Luego de su accidente, a Juan Manuel le dijeron que practicar surf iba a ser difícil por la falta de movilidad en sus piernas. Sin embargo, su coraje y disciplina le permitieron alcanzar medalla de bronce en uno de los campeonatos mundiales más prestigiosos del surf adaptado. El campeonato que se hizo ahora a nivel mundial es de la ISA, que es la International Surfing Association, es la mayor entidad a nivel de surf. Costa Rica pudo competir con, vamos a ver, íbamos 12 atletas a competir en este mundial y logramos un cuarto lugar del mundo. Y yo quedé en tercer lugar, en mi categoría, que se llama Seer on Top o Waveski, que es uno va sentado como en un tipo de calle cruzando el remo. Juan Manuel se enfrentó a otros surfistas provenientes de países como Estados Unidos, España y Brasil. Sus compañeros y compañeras de la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR celebran con él por la medalla obtenida. Una palabra que describe a Juan Manuel es el coraje, ¿verdad? Y Juan Manuel lleva este coraje a todas las cosas que realiza, ¿verdad? Y logra conseguir este premio a nivel internacional por ese coraje que le caracteriza, ¿verdad? Y así es en todas las cosas que realiza para la Oficina de Bienestar y Salud. El surf, en el caso de Juan Manuel, es una aventura para él que disfruta de sobremanera y que además de disfrutarlo, pues ha sido una pasión fundamental donde se ha destacado. La delegación costarricense llevó un total de 12 atletas al campeonato, en el cual participaron 24 países. Gracias por ver el video.